La diferencia de poder es obvia Parece que ya tenemos al ganador ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? Soy un Saiyajin criado en la tierra ¡No bromees! ¡Ningún Saiyajin puede volar tan rápido! Eso a mí no me importa Fue porque entrené muy fuerte Aunque seas muy veloz no me ganarás ¡Solamente estás escapando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!